Tenía nueve años cuando mi padre se quitó la vida. Cuento ese día como el último día de mi infancia, porque desde ese momento no tuve seguridad. Dorothy Poe se encuentra frente a la tumba de su padre en el cementerio de Arlington, un lugar reservado para los héroes de guerra. Para mí es importante que la gente no etiquete a los que mueren por suicidio como cobardes, porque mi padre era valiente, peleó en la Segunda Guerra Mundial y creo que simplemente se sintió abrumado. Casi 50 años después, su vida fue sacudida de nuevo. Perdí a mi hijo en 2012. Esta es mi imagen favorita de Peter porque tiene una leve sonrisa. Es muy discreta, pero tiene unos ojos azules penetrantes. Está prestando atención. Creo que está mirando al mundo con amor. Sin embargo, los expertos dicen que el suicidio se puede prevenir si los gobiernos crean políticas para evitar el abuso de alcohol y drogas, hacer armas más seguras, reducir el estigma del suicidio y brindar apoyo a quienes sufren de depresión y enfermedades que causan depresión. El suicidio es la última etapa de cuatro de un hecho para muchas personas que padecen enfermedades mentales graves y francamente, un evento definitivo para mucha gente con otros tipos de enfermedades crónicas que también podrían no haber padecido de una enfermedad mental. Henry Llanos, Voz de América Llanos, Voz de América